¡Empieza! 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 Recalque mi idea Recalque mi idea Recalque mi idea ¡Es el 10! ¡Ale! No te pierdas ni te pude, no te veo ni te entras, no te pierdas ni te pude Y no te te levantes, porque creo y siento en tus brazos Y este ser malo en este lugar no te puedo ver Y no te he visto en confusión, mejor alguna vez no haya tanto amor No te pierdas en tu caso, mejor alguna vez noumprum No te pierdas ni te pude, no te pierdas ni te pierdas ni te pierdas ni te pierdas que te piensas que te juro, que te veas tu credencia, que te piensas que te juro. ¡Gracias! ¡Gracias!